Vamos a bailar con sabor del acordeón Venga ese acordeón Vamos a bailar Toluca Baila sin cumbia Baila sin cumbia El increíble sonido de samurái Vamos a bailar Escúchala Baila sin cumbia 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 Y yo estoy disfrutando Si estás bailando Todos los bárbaros 13 Eres como el Miguel Yo disfruto de bárbaros Manchas, el reto Lugarriñositos, siempre adictos El increíble sonido samurái Vas a un coño Vamos a ver, sobre la banda El famoso croce te molla la fuerza letal Emperadores del UEFA Malditas del Oce Diga chúpate locos L.B.R. Perito Milón Malditos payasos, malditos infernales Escato y espumita Temerarios, pocos pero locos Independientes de la zona Los chicos de Argentina El Junior Wagner Maniga Récords Jep, 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 jep ¿Cómo lo dicen? Van los pillos de mayorazgo El increíble sonido samurái Que bonita caminar y caminar Llegar al baile y ver a la gente bailar Llegar a tu cabina Ya para que no cesa reportar Rafín de Palillo Bango y pollo, el bote y polo, el Yoluca Zampachito Tetetra Zampachito Tetetra Siempre con la doble M Miguel Martínez Pancho Locos Matos Locos Black Buster Chore César Largo Eñeco Todos Pachitos Locos Mi compadre Chore Somos la Jumarita Somos la Jumarita ¡Ajá! 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 Miguel Martínez El Paso Pasación Lunitux Borrofantes más chicas Con la manía El Niño Azteca Auténticas Amazonas Policidad de Barrios Barbie Manecos Pancho Locos Borrachido Forever Y Paco Patacero El Mechones ¿Cómo dice? Niño Sin Amor Zumpasco Almoraña de Juárez Arturo Para Mi Amor Eli ¿Cómo dice? Únicas Amas Sabrosas Venga para Para Nenitas de Cristal Angelitas Cumbia Angelitos Plus Venga para el Pitongo Para el Pitonguito Para Mari Reyes Soledad Venga aquí Veneza Nenita Gaina Fomi Nix Liz y Merza Fomi Para Muequita Samurai Genafanti A Meneita Jazz Araceli Cumbia 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 Barresteiner Desamor Fami Amor Sabroso El Más Sabroso Que Bárbaro El ritmo Está sola Antes de morir Haremos historia Para que todo el mundo Nos lleve su memoria El Torci Su canalito El Lobo El Machorro Y el Choche El Verna Nuestra Sación Luqui Luqui Parrandero Porque nosotros somos Otra cosa Chica Mayosas Polimoros Beben Locas Borrachito Forever Chica Seducción Sensación Inquieta Vanda Sabrosa El Más Sabroso Miguel Martínez San Felipito Barrio La Rosa Pequeño Stux La Hermosa Liz El Morrito Tomorito Siano 29 Marquitos Boca Luz La Hermosa Liz Sabrosa El Más Sabroso El Más Sabroso FK Loco Chino Power Bebe Locas Adicto San Diego El Más Sabroso Bailar Víjercito Víjercito Bendice a tus hijos Inacanzables Superamigos Rubén Ebreí Alexis San Andrés Costotinan Pasación FMI Víjercito El Más Sabroso San Nicolás Guadalupe Venidos Sin Amor De Keitos Guerreros Ignacio Martínez Cumbia Cumbia Baila en la cumbia Suave Como dice Ahora el sabor Escúchala Valorización Unida Cocomanía Onda Loca Aquí vos CMT MPL Dillo C&M Chicos Energy Dillo Loco del Sabor Independientes de la zona Pequeñas son y traviesas Siempre con el imperio El Más Sabroso El Más Sabroso Ya llegó la familia Carreño Papá Carreño Mari Carreño El Pequeño Carreñito La Hermosa Inche Mami Samurai El Más Sabroso Se va Siempre con ti Miguel y Dios Candela Galleta y Gallo San Antonio de Padua Venga el tambor Venga el tambor Venga el tambor De hacer ese intento De hacer el fin de música Para toda la gente Para Joel El parro 45 Santa María Son los de PES Activa C&A Dillo de la Dostres Caballeros Negros Pequeños Cachorros Villas C&A Miguel Martínez Estupia Mata Bailando Todo el Sabor de Puebla Y C Para los chicos Energy Para el UMSU 13 De Mojita La Media Desde Lucas Machitos C&A 29 Dándole la Bienvenida Bienvenida Para Torci Para Eloy Lugui Parrenderos En Machorro En Machorro Con Licef Para El Mundo A Jijo A Jijo Para Diabritos Y en Mayá Y chamaco El Mixer Para Pequeño El Richie Va El Mamoso Benji Va El Chamaco Masterboy El Mamoso George Hoy y Siempre Hoy contigo De Corazón El Más Sabroso Dalo Cobrique De Los Saludos Y Frisco Venga Mándanos De Corazón Pitubos Para todos Los pitubos Locos Y el Más Sabroso Sonido El Más Sabroso El Más Sabroso El Increíble Sonido Samurai Todos los llamados Perras Díos llamados Chico Sante Pancho Locos Yadden Ander Locos Pincha Alexis ASL El Chore Ya Todos los llamados Luki Luki Star Wizard River Naveca Estupi Hoy contigo Hoy El Increíble Sonido Samurai Hoy en el Más Sabroso Luni Juts Isla Huaca El Orgullo De Villa Victoria Dillo Galaxy El Precioso Jonathan El famoso Perris Dillo Galaxy Esa noche El famoso Moury Su pequeña Raquel Sus canalitos Delia Lalo Alexis Esa noche El Increíble Sonido Samurai El Incelible Sonido Samurai Moury 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 Siempre Rifando Hijos de la noche Homies Pequeños canalitos El Guasón El Toñito Y el Tony Tony 54 El Increíble Sonido Samurai El Moury 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 Yatorzón El Pez Valleja Yagas Zorro Paco Para Pequeña Rosita El Lazo Loto Asociación Inquieta J.B.L. Canelo Curvy Mario Broz Johnny Casio J.L. Shaggy Dagger Omar En Seca Se va Para Pequeños Solideros Isla Huaca En Ver Tiga Conclamaría Para Karen Mari Y Lili Se va Niños Para todos los niños Traviesos Y bueno Un saludo